En Pumas, por historia, los jóvenes están llamados a lucir. Si bien es cierto que no existen muchos canteranos destacados por administraciones pasadas, mismas que hicieron mal su trabajo, los felinos apuntan firmes al presente y al futuro. No solo con canteranos, sino con jóvenes mexicanos destacados. Tal es el caso de Alí Ávila, jugador compasado en Monterrey, quien ahora busca una oportunidad con el equipo del Pedregal, esto para poder consagrarse en primera. En charla exclusiva con Análisis Pumas, contó cómo fue que se dio su primer acercamiento al balón, así como el momento en el que se dio cuenta que podía llegar a ser futbolista profesional. Muchas gracias primero que nada por la invitación hermano. Bueno, todo empezó desde muy chiquito, los cinco años empecé a jugar yo. Mi papá, mi familia siempre ha gustado mucho el fútbol y mi papá me llevó a un equipo de fútbol ahí de los otros pueblos y ahí fue donde inicié a empezar a participar en torneos y cosas así y desde entonces he estado jugando fútbol. No, pues de chiquito uno miraba a la tele y siempre se inspiraba, quería llegar algún día a salir ahí y fue a los 10 años cuando yo fui a Monterrey, hice las pruebas de Monterrey y a los 11 fue cuando me integré a Fuerzas Básicas de Monterrey, entonces todo el tiempo, todo el tiempo me imaginaba jugando en primera división y gracias a Dios poco a poco lo estoy logrando. Ali Ávila no mintió lo complicado que fue salir de rayados, ya que pasó mucha parte de su infancia y juventud en el norte, sin embargo reconoció cómo fue que lo recibió el grupo cuando llegó a Pumas. Sí, pues es difícil la verdad porque yo lo personal llevaba 8 años ahí en Monterrey, prácticamente llegué de chiquito ahí, entonces como que el cambio, muchas veces uno en los cambios siente raro o algo así, pero gracias a Dios que llegué yo acá a Pumas me he sentido muy bien, igual los compañeros me han acobijado muy bien, me han hecho sentir como en casa y la verdad que eso me ha ayudado a crecer mucho. No, pues el grupo es muy muy sano, la verdad que todos son muy amables, muy buenas personas y pues eso fue lo que me ayudó muchísimo a adaptarme, muchísimo y día a día pues trabajan todos a tope, a tope y es lo que te ayuda a crecer día con día. El juvenil mexicano inició de la mejor manera en el Pedregal, ya que entró y marcó un doblete, sin embargo se dijo consciente de que la competencia es brava en el equipo, ya que tiene por delante a dos jugadores bastante relevantes, como lo son Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori. Pues uno se imagina, ¿no? Uno se imagina entrar, primero que nada hacer las cosas de la mejor manera y los goles van a llegar. Ese día me tocó tener las dos oportunidades de gol y gracias a Dios se dieron. No, pues como te digo, de todo, trabajando, trabajando, no dejando de trabajar, aprenderle cosas a ellos que tienen su trayectoria muy buena, entonces yo trato de consumirle lo mejor a ellos, aprenderles y trabajar día con día, que algún día va a llegar mi oportunidad. El delantero admitió que fue lo que pudo platicar con Gustavo Lema respecto a los minutos que ha tenido y que tendrá. También compartió un análisis de la cámara de canteranos que viene detrás. No, pues el profe me ha dicho que siga trabajando, que mi oportunidad va a estar. Uno tiene que estar listo siempre para cuando el profe lo necesite y las decisiones que tome el profe, él está en todo su derecho, tomar sus decisiones y uno tiene que estar preparado para cuando llegue el momento. No, muy bien, la verdad que ellos tienen también, como yo en su momento estuve trabajando así como ellos y hasta ahorita sigo trabajando igual, entonces ellos que aprovechen todo eso para estar algún día en un puesto de primera división y ganarse algún lugar. Para Lee, sería positivo que en Puma regrese la Copa MX, ya que así podrían tener más minutos todos los juveniles. También confesó que su intención es permanecer muchos años en el club universidad. Sí, pues no estaría mal, no estaría mal estar jugando en una Copa MX, como dice, porque tenemos más oportunidad los jóvenes de estar participando. Anteriormente, cuando estaba la Copa MX, había muchos jóvenes que participaban, entonces no estaría mal que esté para seguir participando los jóvenes, que no tenemos tanta participación o cosas así y seguir dándonos continuidad ahí. ¿Con qué sueñas salir en el tema fútbol? Sueñas con muchas cosas, hermano. La verdad que una de las cosas es salir cambiando en primera división, llegar a la selección mayor y en un futuro emigrar a Europa. Sí, sí, la verdad que, como te digo, me ha encantado Puma desde que llegué, la verdad me ha sentido muy bien y pues sí, me gustaría quedarme acá. Otro de los elementos que pisa fuerte en el fútbol mexicano es Jesús Rivas. En algún momento era el titular indiscutible por la lateral derecha, pero una lesión en el torneo pasado lo alejó de las canchas durante varios partidos. En charla exclusiva con Análisis Puma, el cantarano de los felinos manifestó cómo se encuentra con el grupo y cómo se siente en esta apertura 2024. Muchas gracias aquí por la oportunidad y pues bastante bien, el grupo se mira bien, ha trabajado bien y yo personalmente igual tratando de dar todo y tratar de ganarme ese lugar para iniciar el torneo. Pues siempre hay como esa sed de revancha, ¿no? De querer pues un poco más, ¿no? Ya nos tocó semifinales y ahorita ya nos tocó cuartos, entonces siempre queremos un poquito más y siempre es con esa ambición. Abriendo las heridas, Rivas nos contó que tan complicado fue vivir la lesión del torneo pasado, además del tiempo recuperación y lo más difícil que es volver a las canchas tras atravesar imprevistos así. Pues sí fue bastante frustrante, por lo mismo que dices, empecé jugando y ya me veía terminando el torneo completo, pero pues obviamente pasan situaciones así durante el torneo y hay que sobreponerse, hay que seguir trabajando y me tocó. Me tocó dos veces, este, un resentimiento del isquio del torneo antepasado y después el tobillo y pues nada, o sea, tuve que sobreponerme, seguir trabajando y cuando me tocó, pues aproveché la oportunidad, ¿no? Pues sí creo que un poco de confianza y ritmo, pero pues es lo que vas agarrando, ¿no? Obviamente una semana, en una semana no vas a estar, tienes que pasar unas dos, tres para ya empezar a sentirte al 100 y poder competir por un lugar otra vez. Rivas se sinceró y admitió que es relevante que los futbolistas trabajan en el tema de la salud mental, ya que en tiempos de redes sociales están expuestos a un sinfín de cosas que les podrían afectar. Sí, creo que es una parte muy importante ahorita y más que nada que está mucho el tema de las redes, ¿no? Es muy cercano a la afición, entonces siento que tienes que aprender a manejar eso y gestionar eso, también gestionar las emociones dentro de la cancha, dentro de lo que es el grupo y también lo que te pasa fuera de tu vida. El jugador mexicano, con autocrítica, habló respecto a la competencia interna por la lateral derecha, además de que aceptó lo que todavía le falta por mejorar. Pues yo me siento contento de que la competencia sea entre tres canteranos, es algo que es muy lindo, ¿sabes? Compartir cancha con ellos, principalmente con Poncho desde, ¿qué será? 16 años, entonces los dos hemos pasado por muchas cosas, Pablo lo conozco de un poquito más grande, pero igual sé que su recorrido no ha sido fácil, entonces es muy lindo poder competir los tres por ese lugar y obviamente no cada uno quiere estar en el cuadro titular. Pues creo que todavía aún ir tomando más confianza de también las tomas de decisiones, sobre todo, y quitarme mucho la presión, ¿no? Y creo que trabajos tácticos es más fácil, más... Sí es más fácil corregir los trabajos tácticos, técnicos y en lo físico, creo que estoy bien, igual puedo seguir mejorando, pero creo que para mejorar es más la parte mental. Jesús Rivas es la definición perfecta de canterano de Pumas, lleva toda una vida en cantera, además de que estudia en la UNAM. Para él, también es un orgullo ver cómo han avanzado en ideología e instalaciones. Pues es un orgullo, ¿sabes? Estoy desde los 10 años más de la mitad de mi vida aquí y pues estoy feliz de poder disfrutar y de todo lo que es un equipo de fútbol como lo es Pumas. Pues es algo muy lindo, ¿sabes? Ver todos los cambios, ver todo el proceso que ha sido estar desde los 10 años, ver todos los compañeros que he dejado atrás. Es algo que tienes que dar gracias y los chavos que hoy pueden estar ahí, pues agradecer, ¿no? Que tienen esas facilidades. ¿Con qué sueñas, Jesús? Con lo más alto, llegar a un buen equipo, hacer mi historia en selección aquí en Pumas y primero Dios, un buen equipo en Europa. En su momento, Gustavo Lema confesó que Jesús Rivas sería el lateral de la selección mexicana en unos años, situación que lo llena de responsabilidad al juvenil para los retos que vienen. Pues es algo lindo que los entrenadores confíen en ti. Creo que es una parte importante dentro de los jugadores y el cuerpo técnico, que cuando hay esa confianza te facilita todo. Te motiva más, te impulsa más y aparte de Gustavo que es un gran entrenador y gran persona, pues no sientes ninguna limitante para poder dar más. Por último, pero no menos importante, está Manuel Sánchez. Destacó por marcar el gol del título con Puma Sub-18, además de que consiguiera una pequeña prueba con el Montpellier en Francia. Ahora, en charla exclusiva con análisis Puma, nos dejó ver cómo fue que se dio ese primer acercamiento al fútbol. Bueno, pues primero que nada, gracias igual por la invitación. Y bueno, mis inicios, pues yo empecé a jugar más o menos como a los cuatro o cinco años igual. Primero en un equipo que había en mi colonia y de ahí en Pumitas, que es de la UNAM. Ahí fue donde empecé a jugar, después en el Repre, igual de la UNAM. Y ya de ahí fue jugando, jugué, bueno, lo que era, digamos, torneo como Fuerzas Básicas, amateur. Jugué en Tijuana, Cruz Azul y después llegué a Pumas, a los 11 años llegué a Pumas y hasta la fecha he seguido aquí. Obviamente desde niño uno tiene la ilusión, ¿no? Pues vea, digamos, los ídolos, los referentes en la tele y eso. Pues yo creo que cuando me doy a la idea de que puedo estar ahí es desde que comienzo en Fuerzas Básicas. Obviamente los 10, pues digamos, es bastante alejado, ¿no? Pero siempre con la ilusión y así. Y yo creo que a partir de hace dos, tres torneos es que se abre un poco más la ventana por la edad, el trabajo mismo, pues es que se ve la oportunidad más cercana a estar ahí en Primera División, ¿no? Manuel Sánchez es, antes que un futbolista, aficionado. Así lo declaró y así lo ve. Admitió que sabe lo que quiere el seguidor de Pumas, por lo que es consciente de lo que debe de hacer siempre en el terreno de juego. Sí, sí, pues siempre ha sido mi sueño, por lo mismo la cercanía que hay con el club, no solamente en el ámbito deportivo, sino académico, el trabajo, todo, pues somos universitarios de siempre. Y entonces, pues sí, siempre ha sido mi sueño jugar en Pumas. Ahí vivo sobre insurgentes cinco minutos, pero sí, pues ser aficionado, pues no sé, o sea, ha tocado muchos momentos de felicidad, obviamente tristezas también, pero pues siempre ha habido un sentido de pertenencia de mi parte hacia el club y en general pues toda la institución, la UNAM. Y ahora que tengo, digamos, la oportunidad de representar, pues siento que es un poco, no sé, bastante responsabilidad, ¿no? Por el tema de que uno como aficionado sabe lo que pide la afición y entonces como jugador, pues hay que tratar de hacerlo, ¿no? A todos les llamó la atención la primera vez que Manuel Sánchez se fue de prueba al Montpellier. En estos momentos vive otro periodo de análisis con el club francés, el cual podría decantarse por fichar al canterano universitario. Sin embargo, antes de irse, nos compartió cuáles fueron sus impresiones de esa experiencia. A mí me contactaron, me dijeron que querían que fuera una prueba de 15 días allá y fui, de todo, pues digamos que salió bien, me dijeron que tal vez para la pretemporada regresaría y pues estamos esperando a ver qué pasa con eso. Técnicamente, tácticamente no hay una diferencia abismal como la gente cree, o sea, creo que corre un poco más tal vez por la mentalidad que tienen la gente allá en general todos. Lo que sí yo encuentro un poco de diferencia es la parte física, ¿no? Es obviamente algo que traen ellos por genética, la gente que tiene descendencia europea, africana, pues obviamente conjuntando todo eso, el físico muchas veces llega a ser un poco superior, pero creo que todo lo demás se puede trabajar, ¿no? La mentalidad, la técnica, táctica, todo eso son cosas que se pueden trabajar aquí en todos lados y por qué no pues estar a la par y por arriba de ellos, ¿no? A Manu le están pasando muchas cosas de forma muy rápida. Para él es importante tener a su familia y amigos cerca, ya que son los únicos que le podrían hacer ver sus errores para jamás despegar los pies de la tierra. Sí, bueno, pues mi familia siempre yo creo que está muy, muy orgullosa de mí porque saben el esfuerzo que hacemos todos, no solamente yo, también mis papás, mis hermanos, todos los que me rodean, pues creo que es un orgullo bastante grande y sí, como dices, pues porque ha pasado demasiado rápido, ¿no? Bastantes hechos y sí, yo creo que es mucho, mucho orgullo de parte de todos. Es algo que me ha ayudado mi familia, mis amigos, no solamente de mi colonia, sino también mis amigos de aquí, del club, que yo creo que cuando uno siente que se empieza a elevar o así, pues ellos mismos te hablan, oye, estás haciendo las cosas mal, no es así, entonces yo creo que, pues, si es que me llega a pasar, yo creo que puedo contar con la ayuda de todos ellos para estar planito, ¿no? ¿Con qué sueña Manu Sánchez? No, bueno, yo creo que, pues, primero el debut, el debut y después de eso jugar en Europa y con la selección es, pues, el sueño que tengo yo. Y así, tras escuchar a Lía Ávila, Jesús Rivas y Manuel Sánchez, llega el momento en el que los tres te mandan un mensaje a ti, que eres aficionado y aficionada al club universidad. No, que muchas gracias por el apoyo que me han brindado, igual ellos, desde el momento que llega acá me han acobijado bien y la verdad que eso me ha sentido, me ha hecho sentir muy bien, y le agradezco mucho a toda la afición. No, que seguiremos trabajando, que siempre el objetivo es llegar a las fases finales y poder estar, poder ser campeones, ¿no? Ese es siempre el objetivo y nosotros siempre buscamos eso y vamos a trabajar. Que me conozcan primero, que sepan que, en qué juego, cómo me desempeño y, pues, bueno, que el día que me toque, que confíen en mí y, pues, yo haré lo que me corresponde. Un trabajo de Brian Sales con tres entrevistas en exclusiva, análisis Puma.